La verdad que me parece muy productivo todo este tipo de encuentros, sobre todo porque descubres pruebas y también un poco los entresijos de organizadores que desconoces, que a veces vemos la parte externa, pero es una manera de adentrar a mucha gente al esqueleto, a los cimientos de cualquier prueba deportiva. Yo en concreto he participado en el foro de la Titan Desert, de esa prueba, de ese Dakar del desierto sobre la bici y bueno, es una carrera en la que yo aprendo cada año y pese a haber estado mucho tiempo como profesional, ahora en algunos momentos me siento novato allí, porque cada año estoy aprendiendo y considero muy importante eso, trasladar todo lo que te pueda dar una prueba deportiva más allá de lo que es un resultado, de una clasificación. Hay que quedarse con los valores, con todos los aprendizajes que sacas de allí y también con un factor importante que es la solidaridad. Creo que el deportista es solidario y este tipo de eventos y de pruebas te ayudan a poder contribuir de alguna manera a estas acciones. Bueno, yo creo que es eso, que cada año vives situaciones diferentes, o sea, vas con una incertidumbre máxima, aunque seas veterano en la prueba, puedes controlar algunos aspectos, pero luego tienes que estar preparado porque vas a vivir entradas en meta diferentes. Diferentes, ver a compañeros llorando porque pensaban que no iban a poder, dar agua a una persona que está tirada en el medio del desierto y se le ha abierto su camelback y la ha perdido por el camino, ayudar a alguien a reparar la bici porque no tiene nadie que le ayude. O sea, al final estás viviendo una serie de aprendizajes y de experiencias que como cada año son diferentes y te encuentras algunas nuevas, pues no quieres dejar de seguir buscando la posibilidad de seguir viviéndolas. Y como comentaba en el foro, para mí acciones como las que hace Gae Solidaria de acercar sonotones a niños del Sáhara que no oyen y poder ver como un niño escuchaba su primer sonido en el medio del desierto, durante toda mi carrera profesional no había vivido algo así. Todo cambia, o sea, es que es todo totalmente diferente. Yo al final, lo que comentaba, para hacer la maleta simplemente, o sea, yo sabía hacerme la maleta para irme a un hotel con un equipo de apoyo, pero ¿qué me meto en la maleta para ir al desierto? O sea, ¿qué voy a necesitar? No voy a tener tiendas, si se me olvidan las cuchillas. Al final te das cuenta que vives en un campamento, que hay un montón de solidaridad, que cuando te hace falta algo siempre hay un compañero que te lo puede ofrecer, incluso gente que no conoces. Y de alguna manera el entrenamiento, sobre todo, te acostumbras también a estar en el medio del desierto, a gestionar el agua, a la hidratación, ¿no? Algo que en el deporte profesional pues tenemos la suerte de llevar siempre un coche detrás, o un espectador que te dé una botella en el medio de un puerto, ¿no? Cambia todo mucho, por eso para mí es muy bueno, porque de haber estado tanto tiempo haciendo lo mismo, esto es un aprendizaje. Significa seguir aprendiendo sobre la bici.